El edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara participó en el macrosimulacro correspondiente al Día Nacional de Protección Civil. En punto de las 11 de la mañana, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio, por lo que el Equipo Interno de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara realizó las evacuaciones correspondientes. Hemos evacuado 796 personas en cinco minutos, es decir, un minuto menos que el año pasado. En la red universitaria hemos participado más de 238 mil personas, entre administrativos, académicos, estudiantes y población flotante. También se han sumado personas que estaban en los centros de estudio en este momento. Al finalizar las evacuaciones del edificio se reportó un tiempo récord con respecto a los simulacros de años anteriores. Es el mejor tiempo hasta hoy, efectivamente. Hemos mejorado prácticamente en un 20% los tiempos de evacuación, por ejemplo, del edificio, que no es un edificio común, es un edificio de 12 pisos en donde trabajan poco más de mil personas. Estos simulacros son realizados con la intención de capacitar a las personas sobre cómo actuar en caso de que se presente un siniestro natural. Con imágenes de José Luis González, Óscar Orozco, Quiero TV.